Bueno, hoy vamos a hacer una prueba de ActiveTrack con los tres drones de ActiveTrack a velocidad máxima. Vamos a ver a qué velocidad pueden llegar a alcanzar los drones siguiendo un vehículo. Ya sabéis que sobre el papel tenemos el Mavic Pro que debería alcanzar un máximo de 54 kilómetros por hora, el Mavic Air cuyo límite creo que está en 43 kilómetros por hora y el nuevo Mavic 2 cuyo límite para seguimiento en ActiveTrack sobre el papel son 72 kilómetros por hora. Vamos a poner los tres a prueba y vamos a ver cómo se comportan en una situación completamente real. Hoy para realizar esta prueba tengo aquí a mi amigo Santos que va a hacer de conductor del bólido mientras yo configuro los drones para hacer el seguimiento. Así que vamos allá. Bueno, ¿con cuál empezamos? Con el Mavic Air. La capacidad de vuelo autónomo ActiveTrack siguiendo un objetivo es una de las cualidades estrella de los drones de DJI. Esa capacidad de que el drone nos siga mientras estamos andando, corriendo, haciendo deporte o yendo en un vehículo. Bueno, es uno de los alicientes más interesantes que tienen estos drones. Si el seguimiento lo vamos a hacer a velocidades reducidas, andando, corriendo, incluso en bicicleta, no vamos a tener ningún problema. El drone es capaz de sobra de seguir su objetivo, pero la cosa cambia si lo que queremos es que el drone siga un vehículo en movimiento. Un vehículo a motor que alcanza velocidades mucho mayores. Sea una moto, un coche, un barco rápido. Hoy vamos a poner a prueba a la familia Mavic haciendo este tipo de seguimiento a velocidad máxima para ver si realmente cumplen las expectativas sobre el papel, sus velocidades límites sobre el papel y cómo se comportan en condiciones reales haciendo este tipo de seguimiento. Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Empezamos la prueba con el Mavic Air. Señalamos el objetivo y nos aseguramos de que la barra de velocidad está al máximo, a 43,2 km por hora. Mencionar que esta prueba se realizó con viento a favor de entre 10 y 15 km por hora. Y que el viento es un factor a tener muy en cuenta porque como vamos a ver tiene efectos en el comportamiento del drone durante el seguimiento. Comenzamos la prueba y vamos acelerando paulatinamente para ver hasta que punto llega el drone siguiéndonos. Como veis 30 km por hora, el seguimiento se realiza perfectamente. 35, 36, continúa subiendo la velocidad y vemos que el Mavic Air se comporta de manera extraordinaria. Sigue el seguimiento, vemos que incluso más allá de su velocidad en límite sobre papel. Ya pasamos los 43 km por hora, continuamos siguiendo el vehículo. Vamos a acercarnos a los 50 km por hora, fijaos, y el movimiento del drone sigue siendo impecable siguiendo el vehículo. Pero a partir de cierto momento, como veis aquí, bueno, si os fijáis en el radar y el nivel de inclinación del drone, a partir de 60 km por hora empieza a descontrolarse hasta tal punto que el estabilizador de la cámara es incapaz de compensar el movimiento, el balanceo brutal del drone. En este punto está haciendo un verdadero esfuerzo por seguir el vehículo. Mantiene el tipo, pero bueno, en un momento dado llegué a temer por la integridad del drone, que veis que también va perdiendo altura y pasando muy cerca de los cables que había al lado de la carretera. Empezamos a disminuir la velocidad, pero lejos de estabilizarse, vemos que el drone, el Mavic Air, sigue balanceándose peligrosamente. Creo que el viento a favor tiene mucho que ver en este comportamiento. Pasamos ahora al Mavic Pro 1, al Mavic Pro original. Elegimos Active Track, en modo perfil, subimos la barra de velocidad hasta el límite de 54 km por hora, señalamos el objetivo y comenzamos el seguimiento. Como veis, iniciamos el seguimiento sin problemas, pasando los 40 km por hora y aumentando paulatinamente la velocidad. Llegamos pronto a prácticamente el límite sobre el papel de 54 km por hora, sobrepasándolo. Y el drone, pasado los 60 km, fijaos que continúa el seguimiento. A partir de los 68 km es cuando empieza a quedarse atrás, pero sin perder en ningún momento su objetivo. Disminuye la velocidad hasta alrededor de 60 km. El coche se va alejando, pero como veis, no se desestabiliza en ningún momento. Y hay que decir que cuando se realizó esta prueba, después de la del Mavic Air, el viento había amainado ligeramente. Pero en general vemos que el Mavic Pro tiene gran estabilidad y se comporta muy bien realizando el seguimiento hasta casi casi los 60 km por hora. Y ahora le toca el turno al nuevo contendiente, al Mavic 2. Como veis, en Active Track 2.0 desaparece la barra de velocidad máxima. En su lugar tenemos un botón en el que normalmente está en verde y pone Save. Para alcanzar la máxima velocidad hay que desactivarlo, ponerlo en Max y podremos sobrepasar los 43 km por hora desactivando los sensores. Empezamos y comenzamos a acelerar paulatinamente. Veis que ya estamos rozando los 40 km por hora. El seguimiento sigue sin ningún problema. 45. Y el Mavic 2 parece que mantiene el tipo y sigue al vehículo sin problema hasta los 55 km por hora. 58. 60. 62. Ahí vemos que ya el vehículo empieza a alejarse. Parece que está empezando a perder. Y si os fijáis en el radar, en el nivel de inclinación del drone empieza a cimbrear, igual que le pasó al Mavic Air. Pero en este caso el gimbal da la talla y mantiene a raya su movimiento de cámara, compensándolo de una manera extraordinaria. Como veis empieza a cimbrear. Y bueno, se quedan 60 km por hora. El vehículo empieza a alejarse. Es decir que en este momento el viento volvió a ser a favor de entre 10 y 15 km por hora. Bien, pues ya hemos visto los tres drones en acción. Como conclusiones finales, hemos visto que el Mavic Air es capaz de seguir un vehículo incluso un poco más allá de su límite sobre el papel, esos 43 km por hora. Hemos visto que incluso ha alcanzado los 50, 50 y poco kilómetros por hora sin problema. En la prueba tenía viento a favor de entre unos 10 y 15 km por hora. Eso ha influido al final en el comportamiento cuando ha empezado a dar bandazos brutales. La verdad es que me asusté un poco. Me hubiese gustado tener la cámara enchufando al drone para que lo hubiese visto. El drone no hacía más que balancearse así mientras avanzaba lateralmente. Como habéis visto, incluso el estabilizador de la cámara fue incapaz de paliar ese movimiento. Y bueno, yo creo que ahí tuvo mucho que ver ese viento a favor. Para hacer este tipo de seguimientos, os aconsejo siempre hacerlo con poco o ningún viento. Quizá que consiguiese tanta velocidad fue también debido a eso, a ese viento a favor. Pero que al final logró desestabilizarlo y el drone empezó a tener bastantes problemas para volar. Incluso al final cuando ya estábamos frenando el vehículo y el drone estaba frenando, nos salió un mensaje de error en los motores. Quizá debido al esfuerzo que realizó para mantenerse estable. Que bueno, luego no ha supuesto ningún problema. El drone ha seguido volando con toda normalidad. Pero creo que es indicativo del gran esfuerzo que tuvo que hacer ese pequeño Mavic Air para mantener el tipo a tanta velocidad. En cualquier caso, el Mavic Air para velocidades entre 40 y 50 km por hora. Ya habéis visto que vais a poder utilizarlo sin ningún problema. En cuanto al Mavic Pro original, queda demostrado que su estabilidad es bastante mayor. Sobrepasa también su límite de velocidad sobre el papel. Hemos visto que pasa sin problemas ese a los 54 km por hora. Llegando incluso hasta los 60 y pico en los que ya empieza a perder terreno frente al vehículo. La estabilidad es mucho mayor. En ningún momento empieza a dar esos cabeceos brutales que da el Mavic Air. También hay que decir que cuando le tocó el turno al Mavic Pro, el aire habría remitido un poco. Ya no hacía un aire tan fuerte a favor. Aún así, es un drone con el que ya veis que vais a poder hacer un seguimiento de vehículos rozando y sobrepasando ligeramente los 50 km por hora sin problema. Como en el caso anterior, insisto, si lo hacéis sin vientos fuertes, mejor. Con vientos fuertes no os aconsejo que hagáis este tipo de seguimientos a máxima velocidad porque incluso podéis llegar a poner en peligro vuestro drone. Y por último, el Mavic 2. Hemos visto que hasta un límite de 60 km por hora se comporta de una manera extraordinaria, también muy estable. A partir de ahí, empezó a balancearse peligrosamente. No con tanta brusquedad como el Mavic Air, pero también empezó a balancearse. Yo creo que a causa del viento a favor de entre 10-15 km por hora que también tenía el Mavic 2 en el momento de realizar su prueba. Este movimiento, en cambio, a diferencia del Mavic Air, sí que fue compensado de manera excepcional por el gimbal de la cámara demostrando que el Mavic 2 trae un estabilizador muy mejorado y que es capaz de compensar movimientos realmente violentos. En conclusión, un drone que en pruebas reales, como ya habéis visto, no alcanza esa velocidad máxima sobre el papel de 72 km por hora y con el que vamos a poder hacer seguimientos de vehículos a velocidades de hasta 60 km por hora de manera fiable. Bueno, vosotros mismos habéis visto las pruebas, así que contadme abajo en los comentarios de este vídeo vuestras sensaciones, vuestras opiniones al respecto y si habéis puesto en práctica este tipo de seguimientos con vuestro drone y las experiencias que habéis tenido a este tipo de velocidades altas. Espero que esta prueba, esta comparativa entre todos los drones de la familia Mavic os haya resultado interesante para sacar vuestras propias conclusiones. Hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram y Twitter donde también publico contenido de vez en cuando que quizá pueda interesaros y como siempre, muchas, muchas gracias por acompañarme desde ahí, desde el otro lado. Os espero, sin falta, en el próximo vídeo. Adiós. No tanto porque si no, luego llega tarde, tío. No, pero es que no te quedo en cualquiera. Cuando veas que empiezo a moverte, empiezas a andar. No, pero es que no te quedo en el próximo vídeo. No, pero es que no te quedo en el próximo vídeo.